¡Suscríbete al canal! Rough and Tough TV en la fábrica de beats Yes, I'm a free mando aquí Big Up DJ P Música adictiva como metanfetamina Música que nunca juzga y que nunca discrimina Voy a cortarme las venas, luego hundirme en una tina Y cuando muera, no llores por mi Argentina Solo soy un producto de mi imaginación La poesía me acompaña, mi buena dimensión Donde no existe límite y si tienes la visión Puedes llegar muy lejos y esa fue mi decisión Nadie me para porque estoy determinado Mis pies están resentidos de tanto que he caminado He caído y he aprendido, siempre me he levantado Ahora puedo juzgar... Ah, oh, sí, es ser Kofu Creepy DJ P Oh, dice, dice Hoy, un día más que bendición Veinticuatro horas más llenas de acción Hay distracción y también hay más tensión Y los raperos seguimos sin recibir pensión Sigo en el juego pero no es olímpico Tengo medallas pero no son de taekwondo Cada tanto reviro por la izquierda Espero que los tipos en azul aquí se pierdan Ah, sí, que aquí se pierdan Ah, ah, de derecha a izquierda Ah, ah, de derecha a izquierda Ahora le toca a Creepy volver a hablar mierda Flow azucarero, Celia Cruz Te llevo en un viaje, sube al bus El hip-hop es una planta y soy el fruto, ocupo luz You a la raíz, o sea ragga by roots Capela O en el instrumental Saben que a veces me pongo sentimental El sistema me trata como un animal Pues entre mi mente y él hay un espacio abismal Me siento como un león en la jungla gris Yo trafico ritmas, tengo a mi gente feliz MCs muerden mis versos, ya no más, please Mi flow es MC Hammer, you can't touch this Ah, duro como acetato Amante de la música, aún así la maltrato Detrás que traban tus sentidos, polvo en el plato Cocaine, Eddie Clapton Muchos confunden mi posición Música rap, es mi adicción Me expreso en el beat y lo hago con emoción Por la plata baila el mono, entonces yo soy King Kong Siempre vengo suelto, checa el abo lengo Mi stacerco, fu, entra en su terreno Con otra pista y con la mezcla perfecta Con un micrófono, con la palabra infecta Para mis compas, mis parces, mis chamos Para mis nenas, mis minas, mis damas Es el son de un pirata de Gómez Del kindergarten le gustaron los crayones Mi estilo es gordo y oscuro como un roto Plas, no eres cholo, aunque escribas con góticas De la madero a la ampliación el fose Donde todo puede pasar después, quedan las doce Hoy sin rodeos, las cosas hablo claro Soy bien portado, más puedo ser muy garro Ten cuidado, si el colmillo clavo Como las tarjetas lo puedes pagar muy caro Analizo el pasado, entiendo el presente Me preparo para un futuro decente Ignorando a quien no estuvo presente En momentos duros y ahora dice estar al frente Expongo mi alma para que la crucifiquen Hago que coman panto, me envino y me critiquen La historia se repite, pero esta vez es más cruda Entre mis doce discípulos hay más de seis judas Se dice que el hombre aprende cuando erra Pero si me equivoco, más de uno se desespera Intentos fallidos por dañar mi carrera Parece que se llenó de rabia la perrera Perro que ladra no muerde, perro que muerde no ladra Perros que muerden mis versos se les nota cuando hablan Mucha bulla, mucha baba, pero el tiempo siempre acaba Revelando su verdadera identidad y cara Soy, 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 quien soy Es ser Kofu en tu área, en tu estéreo En vivo y en directo para DJ P Dice, soy un King con G como Guadalajara Voy de fiesta en fiesta estilo fara, fara Somos una plaga, expande como Mara Somos tan hardcore como lo fue sin caras Y aquí, se acabó el beat Y esto es Rock and Tough TV DJ P y la fábrica de Beats Yeah